Esta semana tenemos una cita aquí en Es Noticia Centroamérica. Cerca de 900 migrantes centroamericanos que ya se encuentran en la localidad mexicana de Tijuana se preparan para pedir asilo en Estados Unidos. Mientras tanto, el contingente más grande de viajeros, en su mayoría hondureños, va en la localidad de Sonora y esperan conseguir de igual manera el estatus de refugiados en la Unión Americana debido a la pobreza e inseguridad que viven en sus países. En otros temas, la Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso a militares de Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países con fines que denominaron como de ejercicios humanitarios, de adiestramiento e intercambio de experiencias. Este ingreso fue autorizado gracias a 74 votos de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Nicaragua y de un total de 92 ante una urgencia de petición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Todas estas informaciones nos esperan este fin de semana aquí por Es Noticia Centroamérica en CB24. 24 horas conectados con la información.